¡Muy buenos días! Por ejemplo, fue mi abuelita con mi abuelito por allá donde un médico naturista Dijo, doctor, vea, recéptemele algo a este viejo para la hipotencia sexual Dijo, ah, sí señora, con mucho gusto, dele miel de abeja que eso le funciona A los 10 días volvió la viejita y dijo, oh, usted me robó viejo degenerado Eso le di miel de abeja y eso no funciona Dijo, ¿por qué? Dijo, pues porque zumba y zumba, pero no pica No, en serio, es que no, no pica ¡Ay, Dios mío! ¡Fuerza rastrojo! ¡Fuerza rastrojo! ¡Ayudemos al pobre rastrojo! ¡Ayudemos al pobre rastrojo! La invitación, por favor, entren a Instagram, arroba mvd y denle like al rastrojo, por favor Es arroba mvd, rayalpiso oficial, para allá, se metan a donde es Sí, porque se meten a donde no es, entonces dan like allá y ahorita Ahí lo tienen en pantalla Ahí, por favor El hashtag es ayudemos al pobre rastrojo ¡Un numeral! ¡Fuerza rastrojo! ¡No hablo en Toreira, por favor! ¡Numeral mañana es el otro día! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Usted salió muy buenísimo! ¡Se fue un coelo! ¡Sí, se fue un coelo! ¡Numeral se fue un coelo, fuerza rastrojo! ¡Fuerza rastrojo! Pero es que hay gente que se... Esta semana, por ejemplo, me encontré una situación particular, hermano Había un hombre ahí con la mano así vendada ¿A qué? Así, todo enyesado, un amigo Y se arrima a otro y dice ¡Hermano, ¿y ese yeso qué? ¿Se lesionó? Dijo, no, pues me quería disfrazar de momia Pero no me alcanzó a irnos pa'l brazo nomás Ese tipo de cosas que pasan, hermano En un bus también le pasó a mí Que yo iba ahí Y de repente, hermano Iba un mochito Que el man tenía mochito de aquí para allá Entonces, el mansito tenía un reloj muy bonito Y entonces el man Cada rato le caía el reloj y volvía y se lo ponía Y se le caía el reloj y volvía y se lo ponía Le dice el otro man ¡Hermano! Pongas el reloj en la otra mano Dijo, sí, me lo abrocha su madre ¿O qué? Es que ese tipo de preguntas ¡Fuerza rastrojo, no me van a decir! ¡Fuerza rastrojo! ¡En Instagram! ¡Muchas gracias! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes! ¡Hasta el lunes!